Cuando usa la tarjeta de crédito de otros bancos, le llueven intereses, comisiones desde el primer día y promociones con muchas restricciones. En cambio, si usa su tarjeta Bancomer, recibirá dinero en efectivo. Porque las tarjetas Bancomer son las únicas que le devuelven dinero en efectivo para hacer con él lo que quiera. Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle. Estamos de su lado. Mientras más la use, más dinero recibirá.